Buen día, acá estamos para más un campamento, hacía ya un buen tiempo que no veníamos a acampar por un motivo y por otro, como tres meses, solo salidas diurnas, pero ahora nuevamente acá, en el monte, para estar pasando dos días, donde estaré acampando y practicando algunas técnicas de bushcraft y de supervivencia, más bien solo para disfrutar nomás de la tranquilidad del monte, como debe de ser, hasta breve. Bien, llegué acá, eso de la del mediodía, eran casi las doce, porque salí muy tarde de casa, fui a la iglesia en culto de la primera hora de la mañana, y de ahí llegué a casa y de casa me vine acá, unos 15 kilómetros de la ciudad, donde vivo, entonces, demoré un poco a armar el campamento y tuve que hacer una comida rápida ahí. Ahora ya son las cuatro de la tarde y ya tengo todo armado, paso a mostrarles cómo configure el campamento, para el campamento del día de hoy. Bien, cuando llegué acá, lo primero que hice fue montar el refugio, porque está pronosticado lluvia para mañana, quizás ya mismo esta noche, y estamos en abril, de noche hace una temperatura de 9, 8 grados, hasta 7 grados, está haciendo veces, la sensación térmica, entonces traté de montar un refugio con la lona y la maca paraguaya abajo, pero de esta vez lo más bajo posible, porque como hace frío, al estar más bajo no voy a pasar tanto frío, traje el sobredormir más grueso que tengo, por las dudas si enfría más, y también por si llueve, para que la lluvia se escampe bien por los costados de la lona. Allá abajo ya puse un tripié donde colgué la mochila, están allí mis zapatos, todas las pertenencias que van adentro que pueden mojarse están ahí, y rehice el círculo de piedra que tengo acá siempre ya pronto, y como vienen animales, vacas, acá, lo deshacen, ya lo rehice, junté un poquito de leña allí, para el próximo fuego, y también rehice el mezanino, dejé este mezanino del monte hecho acá la otra vez, hace unos cuatro meses que no vengo acá, en este lugar, y estaba deshecho, sólo una partecita armada, la terminé de armar, y por acá monté, colgué en este árbol, la bolsa con los alimentos, la cantimplora grande, con agua, y acá hice una silla del monte, esta vez improvisé un posapié también para estirar un poco las patas, ahora le voy a mostrar cómo quedó, y por allí otro tripié, más allá, lejos, lejos del humo, colgué una piola y mis ropas, y ahora vamos a esperar las últimas horas de la tarde, para ver lo que pasa. Quedó bastante cómodo, puedo estar tanto con los pies estirados, así, un poco más bajo pero mejor, o así, cualquier uno de los dos me da bien, bárbaro. Gracias. 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 Gracias.